Comenzamos. Hoy voy a estar trabajando una pulsera que me encanta como quedó terminada en gamuzas. Tengo por aquí que voy a necesitar suede o las gamuzas o cueritos, como yo le digo. Tengo tres colores, en negro, en azul y en rosa. Voy a utilizar un pedacito de una pulgada y media de esta cadena. Voy a utilizar borlas, que por aquí tengo la etiqueta de cómo vienen. Borlas o taxels. Vienen todas estas en este paquetito. Las compré en una de estas mega tiendas que venden de todo y en el área de telas. Voy a estar utilizando argollitas de 6 milímetros, bolitas de 3 milímetros, separadores, ágatas de 12 milímetros, las perlas de agua dulce con el rotito grande de 3 milímetros, dos terminales que son para los cueritos y voy a utilizar una lobster, que es una cerradura en forma de langosta, pero esta es bien grande porque es más fácil abrirla y la pega locotay o angel que se consigue en la ferretería o en las mega tiendas. Con eso vamos a estar comenzando nuestra pulsera y vamos a coger el terminal y la pega y vamos a aplicar un poquito de la pega al terminal. Y aquí vamos a pasar, vamos a pegar los tres cueritos dentro de este terminal y los vamos a dejar por aquí. Una vez ya yo tengo seco las gamuzas en su terminal, voy a pasar por cada una de las gamuzas una perla de agua dulce y voy a pasar una por cada una de las puntas. Aquí ya tengo pasadas las perlas en cada una de las gamuzas y ahora voy a hacer lo que quizás es lo más importante de esta pulsera, la técnica del nudo ahorcado, que es lo que quiero que aprendan hoy. Quiero tratar de mostrarse lo mejor posible porque no es fácil de hacer. Vamos a utilizar un separador que siempre lo coloco para adornar, ¿verdad? Antes de la piedra, una bolita de las agatas de 12 milímetros, otro separador, colorador, la bolita plateada y vamos a ver cómo le muestro para que puedan aprender. Utilizar aquí, vamos a usar la pinza redonda, vamos a sujetar lo que ya aquí tenemos y vamos a llevarlo donde más o menos queremos el huequito, aquí como siempre donde está mi marca, aquí y voy a doblar y fíjense el movimiento que voy a hacer con la pinza rotándola. Nuevamente lo voy a hacer, aquí doble y voy a hacer este movimiento rotando la pinza y voy a envolver con el alambre sobre la pinza. Una vez ya yo tengo eso de esta forma aquí, yo voy a sujetar aquí y con la pinza plana voy a dar vueltas el alambre sobre el área del alambre que ya está puesta, ¿verdad? Tenemos puestas las piedras. Esto va haciendo lo que se llama el nudo del ahorcado, que es ahorcando las piezas con el alambre. ¿Qué importancia tiene este nudo? No queremos que las piezas, el alambre se encaje en la ropa. Por lo tanto, si hacemos esto, el alambre queda cortado bien pegadito y nunca se va a encajar. Aquí vamos a cortar bien pegado y enderezamos el, quedó bastante derecho, pero ¿verdad? Aquí lo enderezamos. Y esto yo le voy a poner una algolla de 6 milímetros que tengo por aquí. Voy a abrirla. Está mezcladita con otra, pero como yo la voy a abrir y voy a ponerla aquí, voy a cerrarla, aquí la ve mejor, y voy a colocarla en cada una de las puntas de la gamosa. Fíjense que yo aquí pues ya pasé una perla y una agata por dos de las camusas y dejéla del centro así porque voy al siguiente paso. Voy a coger una de las algollas de 6 milímetros, la voy a colocar en la borla, la voy a cerrar y voy a ponerle otra de las algollitas. Voy a abrir aquí, voy a cerrar y la voy a pasar por la del centro porque quiero que sea diferente, ¿verdad? Y entonces aquí nuevamente, ya con esto colocado, voy a ir a las puntas de la camusas nuevamente y voy a empezar a pasar perlas de esta forma. Como les dije, pues pasé una perla después de las dos agatas y de la primera borla y ahora ya tengo aquí al ladito los patrones que voy a ir montando, ¿verdad? En cada una de las puntas, vamos a comenzar por este, voy a pasar una borla, luego una perla y voy a continuar pasando estos patrones en estas camusas. El siguiente paso, ya tenemos esto aquí hecho, es pasar nuevamente una de las agatas de 12 milímetros en cada una de las camusas y luego una perla. Terminé de pasar los patrones como yo quería, aquí en la del centro puse dos borlas, lo hice diferente a los otros dos. Ahora simplemente voy a cortar aquí las puntitas parejas de cada una de las puntas de las camusas. Les recuerdo que se inscriban, que se suscriban al canal, que le digan a sus amistades que les gusta el canal, que las inviten a que se suscriban, que voy a estar pasando videos los martes y los jueves y los miércoles estoy haciendo una serie especial de pulseras solamente en cuero y esta semana todos los videos van a ser de pulseras, así que aquellas que como yo les fascinan las pulseras, vamos a tener esta semana una porción doble. Ya aquí tengo la pulsera, voy a colocar un poco de pega en el terminal que me queda aquí. Voy a colocar la pega. Una vez ya la pulsera está seca, yo voy a ir a uno de los lados del terminal y con una argolla vamos a abrirla, colocamos la cerradura y aquí vamos a ir al ojal del terminal, cerramos y en el otro lado vamos a coger la argolla, ponemos el pedacito de cadena y ahora les explico que esto se hace para que la persona pues si le queda muy pequeña o muy grande la pulsera pueda ajustarla. Y aquí al final de esta cadena voy a con otra argollita voy a colocar una de las agatas que ya les enseñé a hacer el nudito del ahorcado y la voy a colocar al final para decorar esta cadenita. Cierro nuevamente y aquí tenemos nuestra pulsera terminada. Se ve espectacular. Espero la disfruten, inviten a sus amistades al canal, se suscriban y cualquier duda, cualquier pregunta por favor me la dejen en los comentarios, estoy a su orden. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.